Noticias al Día, Municipalidad de Palpalá. Noticias al Día, Municipalidad de Palpalá. Los jóvenes realizan la carga horaria de 4 horas diarias, de lunes a viernes, donde adquieren una profesión, un oficio y posteriormente pueden realizar la inserción laboral, obviamente con gestiones realizadas por el municipio, porque luego se pide el financiamiento a través de Nación para que estos jóvenes puedan tener sus haberes a mes vencido. Seguimos generando empleo, se sigue movilizando la economía de Palpalá, que es la idea que siempre tuvo el Intendente. Efectivamente, tenemos la grata novedad de que llevamos incorporadas a más de 30 personas con inserción laboral que ya se encuentran trabajando con aporte jubilatorio, obra social. Desde el año pasado se vienen incorporando varios comercios nuevos y también hay comercios que ya vienen realizando la presentación de dos o tres proyectos. Sí, es así. Estamos aprovechando la oportunidad que nos está dando la Municipalidad justamente de darle la oportunidad a dos personas para que ingresen en el rubro, todo en blanco, facilite, hagan sus primeras armas en temas de empleo y manejo. En este caso sería la parte de construcción. Puntualmente nosotros estamos tomando dos personas, una que va a realizar la parte administrativa y la otra que es parte operativa, parte de construcción. Gracias a Dios, bueno, se dio la oportunidad de poder colaborar y a la vez colaborar con la empresa, la ayuda de este empleo. Bueno, esto es un doble beneficio, ustedes tienen mano de obra para trabajar y también se le da trabajo a un joven, como usted dice, para que tenga la experiencia y pueda de aquí en adelante seguir trabajando en este rubro, ¿no? Sí, esto es muy importante en el sentido de que la situación de ellos están en blanco, o sea, con sus aportes, con su seguro, con todas estas cosas como debería ser la parte del rubro de construcción. Muchas personas que trabajan en negro dificulta mucho para ellos, o sea, blanquear y pagar impuestos y todas estas cositas que es lo que corresponde. Como empresario le fue muy difícil, le ayudaron acá a la Gerencia de Empleo a llenar los papeles, los requisitos, ¿qué le puede decir a otros comerciantes y empresarios de Palpalá que si fue engorroso o le dieron la mano? No, gracias a Dios no, porque las chicas se desenvolvieron muy bien, explicaron todo muy bien, ellos llevaron todo, pidieron todo lo que corresponde, uno tiene que cumplir con una cierta cantidad de elementos que ellos solicitan, pero no es complicado, no es difícil y están las personas que están trabajando acá que nos orientan a hacer esto, o sea, para mi caso fue muy fácil hacer todo esto. ¡Gran Festival Patrio! Arrancamos desde las 17 horas con el show de sonrisas para tu barrio para los más pequeños, con toda la alegría y diversión de los payasos de colores de alegría y el show de campanita. Y a partir de las 21 horas será el Festival Folclórico. Actuarán Ballet Folclórico de la Coordinación de Adultos Mayores, Ballet de la Municipalidad de Palpalá, Ballet de la Escuela de Danzas Sentimiento Criollo, Jessica Cachizumba, Remanso Jugeño y Amanecer Chaqueño. ¡Gran Festival Patrio! ¡Te esperamos este miércoles en Avenida Libertad de Calle Mariano Moreno! ¡No te lo pierdas! Un agradecimiento también a todas las tareas diarias que llevan las chicas, una forma también de agradecerles, con un pequeño presente que lo vamos a estar brindando hoy. Este equipo que también trabajó en la pandemia, sin cortar las actividades, adaptándose para brindarle el servicio a los niños de Palpalá, ¿no? Así es, trabajando en conjunto con los papás, con la familia, así que ha sido un gran trabajo que han realizado durante todos estos últimos años de la gestión. Trabajando en conjunto con el Intendente, tratando de, como vos decís, de reabrir nuevos CDI, de la construcción de nuevos CDIs que se vienen y seguir alimentando todos los proyectos que se puedan conseguir. Son centros de desarrollo infantil, centros recreativos infantiles que van de 2 a 4 años. Exclusivamente el lunes estuvimos haciendo el acto en el CIC de San José del 25 de mayo. Participaron todos los niños, los padres, familiares. Estuvo muy lindo el acto. Es fundamental esto, que la municipalidad acompañe, los padres también, para que los niños se desarrollen plenos, ¿no? Sí, 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 sí. Por suerte, siempre nos acompaña nuestra coordinadora, Alicia Heredia, y el Intendente siempre está, digamos, con nosotros, así que sí. Bueno, entonces queda la invitación hecha para los vecinos de Palpalá. ¿Me podés repetir el lugar y el horario? Sí, el día lunes a las 10 y media los esperamos a todos en el Paseo de las Flores. Va a estar muy lindo porque de todas las escuelas van a participar, van a ir disfrazados. Digamos que es un esfuerzo que hacen los papás en comprar, digamos, los materiales para hacerle disfraz a sus niños. Además, nosotras mismas también vamos a ir disfrazados. Así que va a estar muy lindo el desfile. Quedan todos invitados. Todos podemos hacer mucho para prevenir el dengue, el zika y chikungunya. Eliminemos todos los objetos en desuso que puedan acumular agua. Los floreros y portamacetas rellenarlos con arena húmeda. En caso de tener mascotas, cambiar el agua de sus bebederos constantemente. Mantener los patios limpios, ordenados y los jardines desmalezados. Limpiar canaletas y desagües de lluvia. También es importante prevenir la picadura del mosquito usando repelentes. Colocar mosquiteros en puertas y ventanas. Utilizar tabletas ambientales como repelentes y espirales. Y cuando sea posible, usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones. Entre todos, podemos prevenir el dengue, el zika y la chikungunya. Municipalidad de Palpalá. De todos. Muy contento acá en este lanzamiento de basquet acá en el Estadio Olímpico. Totalmente gratuito que es lo que nos está pidiendo el intendente Rubén Rivarola para llegar con todos los chicos que están en Palpalá. En este caso con lo infantil y sobre todo lo más importante sumando lo que nosotros llamamos esta edad que está en transición, que a veces no tienen lugar para practicar el deporte, ni en fútbol, ni en basquet, ni en vole, que es el U12, U13, U14. Esta edad tan conflictiva. Entonces un poco es hacer estos torneos para acercar a estos chicos que sigan insertados en el deporte y que puedan venir acá a competir, a divertirse, a confraternizar. Es un deporte que yo amo y yo creo que saca a los chicos de la calle, que es hermoso que se haga basquet, no solamente basquet, sino que todos los deportes. Nos imaginamos usted como basquetbolista de ver a los chicos, a tanta cantidad de chicos reunidos y algo tan lindo que es el deporte, en este caso el basquet. Eso es lo lindo del deporte, que se junta mucha familia, veo que acá en la tribuna hay mucha gente, muchas familias, eso es lo importante, ¿no? Sí, es hermoso, me encanta que se juegue acá porque los chicos lo incentivan un poquito más. Anuncios Sonrisas para tu barrio en 25 de mayo. Se comunica que este miércoles 24 de 17 a 20 horas, el programa Sonrisas para tu barrio visitará el polideportivo del barrio 25 de mayo. En caso de lluvia, los festejos se trasladarán al Zoom. Habrá regalos de cumpleaños, payasos, juegos y sorteos. Modalidad de recolección de residuos. Se comunica a toda la ciudadanía que el jueves 25 y viernes 26 del corriente no habrá recolección de residuos por feriado nacional. Por tal motivo, se solicita a los vecinos no sacar las bolsas a la vía pública. El lunes 29, el servicio será normal. Aniversario de la Revolución de Mayo. Festival Patrio y desfile. Se comunica a la comunidad que este miércoles 24 del corriente se llevará adelante el Festival Patrio a partir de las 20 horas en la Avenida Libertad y Mariano Moreno con la presentación de artistas locales e invitados especiales. Mientras que el acto central se concentrará el jueves 25 a partir de las 10 y 30 horas en la Plaza del Barrio 25 de Mayo y posteriormente será el desfile sobre Avenida Libertad. Taller de Huerta Agroecológica. Se informa que el miércoles 24 del corriente se llevará adelante el taller de huerta agroecológica de 17 a 19 horas en la Casa de la Cultura. Para más información e inscripciones dirigirse al Departamento de Espacios Verdes de 8 a 12 horas o comunicarse al 3884-3261-28 o 3884-85-2817. La actividad es libre y gratuita. Noticias al día Municipalidad de Palpalá De todos